Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 10 de julio de 2019. Este es el tema de los asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bueno, les tenemos que decir que ya tenemos audio en la página web y tuning de la Hora de la Verdad. Ya quedó solucionado el problema técnico, es lo que nos dicen acá. Lo segundo que tenemos que advertir antes de entrar en materia es que hay protestas de taxistas en las principales ciudades del país. De manera que vale la pena que ustedes las tengan en cuenta para que no se vayan a meter en trancones que no tengan principio ni final. Vamos a ver qué sucede. Obviamente las declaraciones de siempre que van a impedir que hagan esos trancones, que demoren el tráfico, que para eso va a estar lista la policía. Son las declaraciones que siempre son de uso en este tipo de situaciones. Como todo el mundo lo sabía, no se presentó Santrich. Santrich es un fugitivo, pero un fugitivo por obra y gracia de las altas cortes. Todas las cortes están involucradas en esto. La JEP, desde luego, es fundamental. La Corte Constitucional, claro, cómo iba a faltar la Corte Constitucional. El Consejo de Estado, con la tesis más absurda e idiota que ha habido. Y es que uno puede tener las condiciones de un cargo sin haberse posesionado. Pero para eso es el Consejo de Estado, para hacer ese tipo de tareas. Y la Corte Suprema de Justicia, que lo dejó libre, diciendo que no era un peligro para la sociedad y que no había ningún riesgo de que el señor dejara de presentarse porque él había comprometido su palabra de honor en el sentido de que se presentaría. De manera que la palabra de honor de un bandido, secuestrador, violador de menores, todos los crímenes imaginables, esa palabra de honor le basta a la Corte Suprema de Justicia. Que todas respondan, que ahora no se queden calladitas, el magistrado Fernández y todos sus amigos, que salgan a rendir declaración ante el pueblo colombiano y a explicarle por qué un bandido de esos está libre con el peligro que representa para la sociedad colombiana. Porque obviamente él no está en una casa de retiros espirituales. Está en las montañas de Colombia, no lo creemos. En las de Venezuela, preparando los ataques contra Colombia, los ataques contra el ejército, los ataques contra la población y desde luego adelantando todo lo que conviene al negocio del narcotráfico. El negocio más rentable que hay en el mundo. Eso fue lo que permitieron las cortes. Y ahora pues Santrich es fugitivo de la justicia, dice la Corte Suprema de Justicia. Cómo nos traicionó, cómo faltó a su palabra. Y lo dice también el gobierno nacional. Pero qué se puede esperar de un bandido. Bandido es bandido. ¿A quién se le ocurre hacer con Santrich lo que hicieron con Santrich? Retirado del ejército el general Romero. Eso nos parece muy bien. En materia, en esto no hay parvedad de materia. Como decían los teólogos, los moralistas antiguos de la Santa Madre Iglesia, no hay parvedad de materia. Todo es grave. Lo que uno se pregunta, o se hace dos preguntas. Primero, ¿por qué el general Mejía, contra quien hay acusaciones y acusaciones muy graves, no solamente no hay acción ninguna de carácter administrativo, sino que lo nombran embajador de Colombia ante Australia? Esa es una pregunta que cualquiera se hace. Eso es apenas elemental. ¿Y por qué al segundo comandante del ejército, en estas circunstancias, con estas acusaciones, lo mandan de vacaciones? Perdóneme, es francamente incomprensible. La fiscalía dice haber recuperado 24 mil millones de pesos de sobornos pagados por Odebrecht. Luego, hasta ahora van las coimas en ese valor. 24 mil millones de pesos. Pero aquí no pasa nada, porque nadie averigua nada. Y el que averigua, lo hacen a un leito, como al doctor Espinosa, al fiscal ad hoc, que estaba adelantando bien las investigaciones, que iba en Rumbau y salió, ¿quién? Imagínense quién, a quitarlo del puesto. Ah, la Corte Suprema de Justicia. Pero, por supuesto, estaba averiguando más de la cuenta para los magistrados de la Corte y para sus amigos. No hay que olvidar que esos magistrados de la Corte vienen de los poderes políticos, del Consejo Superior de la Judicatura, que a su turno es nombrado por los políticos. Por eso, Maya Villazón tiene el poder que tiene, porque a Ave María los nombró a todos, en la Procuraduría o en la Contraloría General de la República. A todos ellos, pues no porque están ejerciendo el cargo, pero a sus parientes, a sus amigos, a sus amigas, a todo el mundo. Ese es el poder judicial que tenemos. Efectos de la Constitución del año 91, que no se toca. Estamos esperando que la señora Ministra de Justicia nos diga cuál va a ser la reforma a la justicia. Pero si no toca el tema del origen de los magistrados para que no provengan del poder político, ha perdido el esfuerzo, doctora Margarita Cabello. Ha perdido el esfuerzo. Dicen que es una papa caliente para el presidente Duque la extradición de Arias. No sabemos por qué. Parece que la extradición de Andrés Felipe Arias se hará en cualquier momento. El gobierno de Colombia no intervino para que este hecho no se produjera. Andrés Felipe es completamente inocente de los cargos que se le hacen. No hay ninguna razón para que esté en la cárcel y para que esté fugitivo y para que los Estados Unidos lo extradite a Colombia como si fuera un criminal. Es un tratamiento inaudito. ¿Cuál es el cargo contra él? Ha haber sido uribista y haber sido el más firme candidato a la presidencia de la República por las nuevas generaciones del Centro Democrático. Eso era demasiado y le tenían que cortar las alas. Y vaya la injusticia que cometieron. La canallada. Eso más que una injusticia es una canallada. Lo que hicieron contra Andrés Felipe Arias, que muy probablemente en muy poco tiempo, tal vez en cuestión de horas, llegue extraditado desde los Estados Unidos hasta Bogotá. Manuel Osuna Tapia. ¿Quién es? Un campesino asesinado en Córdoba en unas condiciones de crueldad infinitas. Esta paz de santos. ¡Ay, por Dios! Y en Bello, la paz de santos. Lo de Bello, Antioquia, ahí en las goteras de Medellín, es una situación absolutamente inaudita. Asesinaron a un joven de 20 años, herido a un estilista. El joven se estaba tratando de refugiar allá. Una balacera entre pasajeros de taxi particular, como una película de, no sabemos de quién, de Al Capone o de quién, perdón, de una película de Truman Capote o quién sabe de quién. Y eso es lo que está pasando en Bello, Antioquia. En este año, en una población de más o menos 300.000, 400.000 habitantes, ha habido 90 muertos. ¡90 muertos! ¿Cuánto es eso por cada 100.000 habitantes? Bello será uno de los lugares más violentos del mundo. Narcotráfico. El negocio de la cocaína. Eso es lo que tenemos. Pero no hay fumigación con glifosato. Porque es que de pronto produce cáncer, señor rector de la Universidad de los Andes. ¿No es cierto? De pronto el glifosato le produce cáncer a alguien. Eso es falso. Pero estos muertos, estos muertos, ¿eso sí no le preocupan, señor rector? ¿Eso sí no? ¿Por qué es gente de Bello, Antioquia? ¿O por qué? Por Dios, ¿hasta dónde la insensatez y las inconsecuencias en esta supuesta guerra contra la droga? En Santa Marta, lo mismo. Van ocho muertos en los últimos días. El Clan del Golfo y los Pachenca es La Paz de Santos, también en Santa Marta. Acusado por ser parte del cartel de la toga, Alfredo Betín Sierra, nada menos que exfiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Tiene el nivel de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia parte también del cartel de la toga. Y a propósito del cartel de la toga, dicen que Luis Gustavo Moreno va a cantar, va a prender el ventilador. ¿Cuándo lo va a prender? ¿O será que no hay mucho interés en escucharlo? Probablemente eso, ¿no? Probablemente eso, porque las cosas que dirá Moreno. Y uno se pregunta, ¿quién era el patrocinador político de Luis Gustavo Moreno? ¿Quién lo llevó a semejante cargo? Hágame el favor. Fiscal anticorrupción. El hombre probablemente más corrupto que ha habido en la historia o por lo menos de los que han sido sorprendidos. Va a contar cosas para estremecer, para estremecer a la gente. Y a propósito de cosas, con este poder judicial en Colombia, uno no sabe qué pensar. Los hombres, los artífices claros de la quiebra de tanta gente, se perdieron 400 mil millones de pesos en Interbolsa, fueron condenados a nada. En muy poco tiempo saldrán libres estar en sus casas y a una multa de 400 millones de pesos. Y las pérdidas fueron de 400 mil millones de pesos. Las víctimas están enfurecidas con toda razón y nadie cree en el poder judicial en Colombia. Porque empezando por las altas cortes que son parte del cartel de la toca. magistrado malo, magistrado gustos, magistrado, ¿cuánto? El que está preso, el único que está preso. Y el magistrado gustos, ¿dónde está? En Canadá. ¿Canadá lo protege? ¿Para ese sí no hay extradición? Un hombre inocente como Andrés Felipe Arias, tal como lo tratan. A un hombre de las condiciones morales y de los crímenes que se le imputan y de los cuales hay prueba eficiente, protegido por el muy noble gobierno del Canadá. ¿Quién entiende este mundo? Cabal y Farah a semifinales en Wimbledon. Bien por esos jóvenes colombianos. Son un motivo de orgullo para nosotros. Esa es una pista que no les conviene. Es una pista muy rápida. Ellos están acostumbrados más a terrenos de arcilla o otro tipo de superficies. Están haciendo un trabajo absolutamente excepcional. Pero sacaron una garra y una fuerza y lograron pasar a semifinales. ¡Qué orgullo para nosotros! La niña fue derrotada, pero qué orgullo nos dan nuestros deportes haciendo fuerza por Egan Bernal. Esperen mañana la primera gran etapa de montaña en Guaidó. Insiste en diálogo. Pobre Venezuela. Ya no cree. La pérdida de popularidad de Guaidó es dramática. Dramática. A Venezuela le quedan María Corina, Machado y Antonio Ledesma. Esas son las personas de una oposición genuina y clara. Guaidó está justificando a Maduro, legitimando a Maduro y viendo a ver qué consigue. Se acabó Guaidó. Mil millones de personas sintonizaron los partidos del Mundial Femenino de Fútbol. Repito la cifra. Mil millones. Ese deporte finalmente prendió el deporte del fútbol femenino. Un deporte bellísimo además, con menos fricciones y menos violencia del deporte masculino, del fútbol masculino, con unos árbitros excelentes. mil millones de personas vieron el Mundial. Eso traerá consecuencias. Metieron maquinaria pesada en el páramo de Santurbán. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y una medida del Gómez en serio, que para proteger a los venezolanos van a obligar a que cualquiera que los contrate les pague cuando menos un salario mínimo. Eso, desde luego, le quita la competitividad a los venezolanos. ¿Qué decirlo? Puede ser triste, pero ellos trabajan por menos porque lo que buscan es un pedazo de pan y otro pedazo para la economía. Ahí está el gobierno, ahí interviene. ¿En perjuicio de quién? De los venezolanos. Si hay un venezolano compitiendo con un colombiano en igualdad de condiciones por un salario mínimo, la gente va a contratar al colombiano y los venezolanos. ¿Qué será de ellos? Hay un nuevo desplazamiento de personas en Ituango, la coca, señores, pero la contrapartida de siempre, el deporte que nos enorgullece. Nueve medallas de oro en el mundial de patinaje. Y aquí ni hablamos del tema. Los alcaldes de los municipios afectados de la vial ya no están pidiendo más maquinaria, están diciendo que el ritmo es muy lento y que la situación de ellos es cadáveros. Nunca nos han dicho o no han vuelto a decir cuándo estará esa carretera en condiciones de ser transitada. Están trabajando, tienen unos equipos grandes, mucho menos de lo que se pudiera y se debiera, según dicen los alcaldes. Trump hace las paces con Qatar. había peleado con el emirato, con Qatar, ya hizo las paces, recibió con grandes manifestaciones de afecto a Ahmad al-Tani, el emir, y dice que Qatar está haciendo grandes inversiones en los Estados Unidos. ¿Tiene con qué? No hay duda. Ahora, Putin, el presidente de Rusia, ataca la energía eólica porque dice que es mala para los gusanos y no sé si para las mariposas o para alguien. Lo que pasa es que a Rusia la cogió la noche en la evolución hacia fuentes alternativas de energía. Es el gran vendedor de combustibles fósiles de origen fósil a Europa principalmente. Lo cogió la noche y entonces ahora se viene contra la energía eólica. Netanyahu Judé-Israel advierte que sus aviones pueden llegar a Irán o a cualquier lugar del Oriente Medio y las potencias de los israelíes no vienen en vano. La Asamblea de Venezuela acusará de nuevo a Maduro ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos y basados en las declaraciones de Michelle Bachelet y entonces se pregunta uno ¿y los diálogos por qué? ¿y los diálogos para qué? Nueva ola de insultos de Trump a Theresa May y a su embajador en Washington. Pero hay que decir que el embajador de Gran Bretaña en Washington es todo menos un buen diplomático. Un buen diplomático jamás se expresa en esos términos así del mandatario del jefe de Estado de la nación ante la cual está acreditado. para que se viniera diciéndole lo menos que le ha dicho a Theresa May es que es una tonta que está más que él le dio. El famoso tornillo de aquí el losada el criminal ese que está en el Congreso dicen que probablemente seguramente para distraer el ambiente y para que no le pregunten mucho por Santrich su amigo su colaborador su caicionado las FARC de aquí las FARC del monte están felices con la llegada de su nuevo amigo de su viejo amigo nuevo en las filas del narcotráfico que les llegó caído del cielo. Claudia López dice que los Pepes tienen acabada Bogotá para ella quienes son los Pepes Petro y Peñalos pero señor hay que tener cuidado con las palabras en eso estamos de acuerdo inclusive con Matador que le dices que quienes eran los Pepes una organización siniestra encargada de enfrentar a otra organización siniestra a Pablo Escobar los Pepes entonces utilizando el comienzo del nombre de estos alcaldes de Bogotá dicen que y señora Samuel Moreno y Lucho Garzón esos no acabaron a Bogotá ¿por qué? porque quienes están están del lado suyo no acabaron esta ciudad la izquierda acaba lo que toca la masacre de Gutiérrez esto fue en en unos días como hoy o en un día como hoy o como ayer tal vez en el año 99 38 soldados muertos y quienes los mataron están en el Congreso de la República que maravilla ¿no? un primo de Diosdado Cabello es el comandante del ejército de Venezuela y hoy a propósito de un onomástico que se cumple sobre una de las reinas de Inglaterra que reinaron muy poco desde octavo hasta que llegó Isabel primera una de las mujeres más apasionantes y más controvertidas de la historia lo cierto es que hizo de Inglaterra la potencia que fue después de ella Isabel primera Isabel primera quien se hizo llamar o a quien llamaron con muy pocos motivos para llamarla así la reina virgen de virgen no tuvo nada sus amantes fueron muchos y parece que desde su primera juventud de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en Tunin que ya ha sido restablecida en donde nos encuentran como la hora de la verdad asimismo los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter arroba hora de la verdad a través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube tenemos nueva cuenta en Instagram ahí estamos también compartiendo historias videos imágenes y los amientos del país síganos en arroba la hora de la verdad oficial y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat son las 6 de la mañana 22 minutos comenzamos ya bienvenidos Radio Red de RCN Radio llegando a todo el centro del país por los 970M en Bogotá en el Valle del Cauca escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM también en redes sociales Facebook como Radio Red y Twitter como arroba Radio Red con en el Valle del Cauca en Colombia le preguntaremos por él al maestro Jenner Bedoya Pachito Eche tratado nada menos que por el bárbaro del ritmo Benny More acompañado nada menos que por Damaso Pérez Prado de manera que un buen motivo para levantar el ánimo un poco sobre un ritmo Sergio que antes de que usted naciera pregúntele a su mamá por Pachito Eche que ella con seguridad lo recuerda cuando Pachito Eche era gran sensación con esa música maravillosa saludemos la mañana Sergio Gel Doctor Londoño con los muy buenos días para usted para todos nuestros oyentes y con esta maravillosa música saludamos la mañana y lo hacemos pues revisando noticias de este circo llamado Colombia porque como era de esperarse el narcoterrorista alias Jesús Santrich no se presentó ayer a la audiencia a la que estaba citado en la Corte Suprema de Justicia sus abogados dijeron desconocer el paradero del supuesto ciego que se le voló la justicia colombiana y pidieron el aplazamiento de la audiencia situación que por fortuna no ocurrió y finalmente la Corte Suprema libró la orden de captura en contra de Santrich orden de captura que está siendo tramitada ante la Interpol para que se expida Circular Roja Internacional con lo que se busca que las policías del mundo ayuden a localizar a este prófugo a Jesús Santrich obviamente no hay que ir muy lejos y para nadie es un secreto que entre Venezuela y Cuba puede estar el lugar en donde se encuentre ese señor que aprovechando la confabulación de las altas cortes se ha burlado en la cara del país y hablamos de confabulación de las altas cortes porque bastaría hacer el recuento de cómo la JEP impidió su extradición a los Estados Unidos de cómo la Corte Constitucional dijo que la competencia de este proceso le competía a la Corte Suprema de Justicia de cómo el Consejo de Estado le preservó la curul a Santrich y pues su fuero parlamentario al cual se refirió la JEP y a pesar de no tenerlo hay que recordar porque le preservan un fuero parlamentario que no tenía él no se había posesionado como congresista que ayer libraba la orden de captura más de un mes lo dejaba libre como el viento para que cogiera rumbo desconocido por supuesto a esos magistrados que lo dejaron libre sabiendo lo que todo el país sabía que ocurriría nadie los va a investigar indignación nacional pues por la confirmación de que Santrich ahora sí es un prófugo con todas sus letras tras no presentarse ayer ante la Corte Suprema de Justicia indignación que incluso dicen tener los del partido FARC por la burla de Santrich al proceso de paz el presidente de la república Iván Duque dijo que esta es la por el espectáculo de burla a la justicia ahora pues la burla continuará recordarán ustedes pues Santrich una de las primeras cosas que hizo tras quedar en libertad fue precisamente acudir a posesionarse como congresista de la república cobró sus sueldos hay que hay que reiterarlo cobró sus sueldos incluso sus sueldos atrasados y bueno es congresista de la república pero que viene ahora pues vendría si no se presenta a las sesiones ordinarias del congreso sesiones que empiezan el 20 de julio pues vendría un proceso de pérdida de investidura que ya veremos como avanza ese proceso el congresista que se posesionó hace menos de un mes o antes y que ahora ya se ve abocada pérdida de investidura precisamente por no darse y Santrich para Colombia y por supuesto para el proceso de paz nada difícil que el consejo de estado diga que no pierde la investidura porque no está asistiendo al congreso por fuerza mayor claro porque nada difícil al consejo de estado no le queda lejos nada no le queda lejos nada es capaz de decir eso como fue capítulo que tenía fuero de tal sin haberse posesionado porque no tienen vergüenza uno no cree que sean tan ignorantes tanto 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 claro pues que sabemos de dónde vienen y quién es el principal elector en el consejo de estado un sujeto que se llama Edgardo Maya Villazón que ni para sembrar algodón da entonces es que esa es la justicia que tenemos es que la justicia la convertimos en lo que la convertimos a raíz de la constitución del 91 que puso los jueces al alcance de los poderes políticos que los eligen uno no puede pensar que tengamos un excelente poder judicial cuando proviene de unos políticos corruptos que quieren tener son alimentados con burocracia desde la procuraduría y desde la contraloría general de la república que fue lo que se dedicó a ser Maya Villazón y por eso es el hombre fuerte del poder judicial y sus magistrados los magistrados de las cortes son amigos de Maya porque le deben puestos en la procuraduría y amigo qué país es este bueno Santrich se voló como se tenía que volar y los abogados dicen que todas para eso va claro allá bañaban los de la unidad nacional de protección que ahora ahora los van a pero dicen que ellos no tenían la obligación de vigilarlo sino de protegerlo y estaba bien protegido también protegido ya está en Venezuela huerto risa de lo que está pasando en Colombia si no es que pasó hasta Cuba porque recuerda también también puede ser y asociados con el cartel de los soles para el tránsito de cocaína buenos días doctor Fernando compañero ya toda nuestra querida audiencia la relación histórica entre Estados Unidos y Reino Unido se encuentra en un sonday publicó unas conversaciones confidenciales donde el embajador de Reino Unido Kim Daruch habla del presidente norteamericano Donald Trump y lo califica de torpe e inepto además critica su administración de disfuncional la ira del presidente Trump no esperó y a través de su cuenta de Twitter recibió y dijo no conozco al embajador bien ni es respetado en Estados Unidos ya no vamos a tratar con él y subió el tono en los insultos y expresó que el embajador es el ex cantados y es un tipo muy estúpido pero las cosas no quedaron ahí Trump también se metió con la primera ministra británica Teresa May y manifestó que él ha sido muy crítico en la forma como May ha hecho la gestión del gobierno que dijo cómo lo tenía que negociar pero que ella decidió hacerlo a su manera y que esto se volvió una forma incapaz de lograrlo que es un además dijo que la buena noticia es que el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro en los próximos días el ministro el ministro de exteriores y aspirante a ocupar el cargo de May Jeremy Hon le respondió como Teresa May lo ha hecho siempre con Trump y por su parte el favorito a suceder a May Boris Johnson dijo que estaba de acuerdo con las críticas de Trump y rechazó responder en un debate si destuitaría o no al embajador el gobierno de Reino perdón no le quiero contar que el embajador acaba de renunciar ya renunció bueno de manera que le completo la noticia gracias doctor Fernando acá tengo un último cosito que quiere pues un último párrafo de Reino Unido mostró el apoyo al embajador pues ya renunció ya no hay nada que hacer ahí y la Casa Blanca anunció que hasta el momento en que Trump había dicho pues que no iba a tener más relaciones con el ex embajador las iba a mantener porque no había ninguna orden pero pues ahorita ya se rompió absolutamente todo entonces ya no hay nada que hacer que triste que las palabras poco diplomáticas de un ex embajador hayan hecho que esto haya sucedido entre estos dos países doctor Fernando muchas gracias por complementarme la noticia embajador renunció renunció pues no se podía quedar ahí un minuto cómo se iba a quedar Demar Cordo doctor Fernando compañeros de la mesa oyentes de la hora de la verdad muy buenos días como estaba previsto por parte del gobierno del presidente Iván Duque el ministro de la defensa Guillermo Botero ayer en rueda de prensa anunció las medidas de su ministerio en el caso de las denuncias en contra de tres altos oficiales del ejército nacional que presentó la revista semana el fin de semana y de la que habla ahora de la verdad se trata de medidas en contra de los generales Adelmo Fajardo comandante segundo comandante del ejército nacional en contra del general Eduardo Quirós del comando de apoyo de contrainteligencia y en contra del general Jorge Romero el ministro Botero llamó a calificar servicios al general Jorge Romero mientras que al general Adelmo Fajardo segundo comandante del ejército le concedió vacaciones para que preparara su defensa y finalmente al general Eduardo Quirós el de comando de apoyo de contrainteligencia lo trasladó a una dependencia del ejército mientras las investigaciones en su contra cosa que no se entiende francamente pues es tan grave el señalamiento en contra del general Romero como en contra del segundo comandante del ejército al que señalaron sus subalternos de exigirles dinero para temas personales y de su familia esto fue lo que dijo el señor llamar a calificar servicios al general Jorge Romero Pinzón comandante de acción integral del ejército nacional en segundo lugar el general Adelmo Fajardo segundo comandante del ejército ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le ha sido concedida y en tercer lugar el general Eduardo Quirós será trasladado a una dependencia de ejército bien administrativa o bien disciplinaria pero previa coordinación con el procurador general de la nación de acuerdo con la procuraduría general de la nación si se recibió información en la que secretaría a altos oficiales con la presunta exigencia de dinero a subalternos para la aparente financiación de viajes familiares a particulares y empresarios para la expedición de salvoconductos y supuestos premios millonarios o licencias extendidas a cambio de las identidades de las personas que estarían entregando audios nos dejan un sabor agridulce doctor Fernando pues las denuncias son muy graves pero las medidas bastante distantes en los casos en particular como a un oficial lo apartan de la carrera militar pero al otro le dan vacaciones y a otro le dan un traslado para una dependencia distinta y es que alguien nos debe explicar por ejemplo como nombraron más antista de los generales en la embajada de australia en este gobierno el gobierno del presidente Iván Duque me refiero al general Alberto José Mejía el que condecoró a Esteban Santos como si se tratara del ranger más importante del ejército nacional pero ahora que nos preguntamos por qué las medidas se toman con este rasero un reporte que hizo el portal Los Irreverentes donde en una columna titulada el comandante cuestionado escribieron sobre una denuncia del 17 de noviembre del 2017 en contra del nuevo embajador en Australia al general Mejía sobre presuntos actos de corrupción en los que habría incurrido el general quien según ese reporte de Los Irreverentes habría recibido sobornos cuando se desempeñó como comandante de la división de aviación del ejército nacional aplaudimos pues las medidas para buscar que se aclaren estas graves denuncias en contra de oficiales del general pero no entendemos y que alguien nos explique por qué ese trato diferencial en denuncias que son igual de graves las unas que las otras dicen que a Romero por la presión de la fiscalía de que tenga una investigación en la fiscalía lo retiran lo llaman a calificar servicios mientras que al puerto José Mejía lo nombran embajador en Australia y también es una denuncia pero gravísima pero gravísima entonces entonces uno no entiende esa diferencia y mandar a vacaciones a un para que prepare su defensa perdóneme ese es un mal chiste pero un muy mal chiste muy malo Tata Castro muy buenos días a todos en un durísimo partido donde hasta superaron cinco match points en contra los tenistas colombianos Juan Sebastián Cavall y Robert Farah dieron un golpe importantísimo en su camino a ganar su primer torneo grande la dupla colombiana consiguió ubicarse en semifinal del torneo de Wimbledon luego de vencer ayer en cinco sets 6-4 3-6 6-7 6-4 y 11-9 al holandés Jan Jury cinco horas siendo esta la victoria más sufrida de la temporada en semifinal se enfrentarán al ganador hoy entre la pareja de Henry Continent de Finlandia y John Pierce de Australia y la que componen Raven Klassen de Sudáfrica y el jugador de Nueva Zelanda Michael Venus no hay duda que este 2019 ha sido el gran año para los colombianos actualmente son los número uno en el ranking del año que al final solo los ocho mejores de la temporada podrán competir en el torneo de Londres ya tienen tres títulos el más importante el Master 1000 de Roma y además este año ya pisaron la semifinal de otro grande el Roland Garros Cabal y Farah de la temporada de la temporada muy cerca de ganar su primer torneo grande y nada más y nada menos que en la catedral del tenis Wimbledon el partido para pasar a la final se jugará mañana en un país donde no hay tenis importante donde no hay pasión por el tenis simplemente porque porque bueno porque Coldeportes andaba en otras cosas distintas de manera que es más meritoria la actuación de Cabal y Farah que nos están llenando de éxitos y de orgullo a todos los colombianos bien por esos jóvenes colombianos que nos están mostrando de que somos capaces aún en las cosas más adversas porque esta es una superficie que no le conviene a los jugadores colombianos y nunca habían tenido buenas actuaciones en césped nunca y mire dónde van acaban de ganar un último torneo un 250 y ahora están en semifinales nada menos que en Wimbledon nada menos entonces 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 bien por esos muchachos y miren que aquí sí se podría jugar buen tenis ¿por qué en Argentina sí y acá no? pues porque allá tienen canchas porque allá tienen entrenadores porque allá entusiasmo por ese deporte y acá no esa es la pequeña diferencia y en un minuto estaremos con el senador Jorge Enrique campaña teñida de corrupción pero no pasa absolutamente nada el senador Robledo estará con nosotros en un minuto 6 de la mañana 42 minutos escuchen la hora de la verdad de la verdad de la verdad